El pueblo está vacío y el viajero que se va, cuando los lamentos se pierden en la soledad. Solo estoy, que solo estoy, bien perdido con tu amor, que solo estoy. Solo estoy, que solo estoy, bien perdido con tu amor. De pronto me engañaste, me metiste y jugaste con mi pobre corazón. Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así. Y tú abandonaste ya de un niño sin cubrirte, que dolores que yo siento no puedo seguir así. Siento que dolor, siento que dolor, siento que dolor, siento que dolor. Siento que dolor, siento que dolor, siento que dolor, siento que dolor. Más así cuando hay un abrazo 언제 lo dejarán yo visita bien, si algún narcado MePill zij un dulce Él le gusta por el animal xoa No, no ha, sain No, no ha, sain No, no ha, sain No, no ha, sain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!